Al finalizar 10 horas reunido con su gabinete ministerial en la hacienda Ato Grande, el presidente Juan Manuel Santos anunció que la actual consejera para la equidad de la mujer Cristina Plazas asumirá como nueva secretaria privada. Mi secretario privado, Juan Carlos Mira, nos deja la secretaria privada. Quiero agradecerle que su trabajo ha estado de secretario privado mío durante casi ocho años. Ha sido una persona leal, una persona muy trabajadora y no tengo sino palabras de agradecimiento. Lo va a reemplazar otra persona que ha sido también una gran trabajadora que ha estado admirado durante todo el gobierno, Cristina Plazas. Bajo el llamado de la unidad nacional a todo el país, el mandatario dijo que las regalías han generado seis billones de pesos que ya se han distribuido en 1.600 proyectos en toda la nación. Cómo eso va a impactar positivamente la economía, pero qué tenemos que hacer para agilizar que esos proyectos se ejecuten a la mayor brevedad posible. En el programa económico, el jefe de estado aseguró que habrá un diálogo directo con los empresarios del país y expresó la idea de implementar más propuestas que ayuden al regreso. Ya convocamos las reuniones con empresarios y con el sector agropecuario para iniciar un ejercicio de diálogo casi que permanente para ver qué tipo de medidas podemos tomar que podamos mitigar el efecto de la baja, por ejemplo, los precios internacionales de productos básicos o que puedan mitigar el efecto de la recesión internacional en los precios de exportación de los productos industriales. Son medidas que vamos a concertar con los directamente interesados para ver cómo podemos ir poniendo en marcha unas políticas, por así decirlo, anticíclicas que nos permitan ayudar sectores que están siendo golpeados por la coyuntura internacional y por la falta de demanda. En el tema de seguridad anunció que por primera vez en la historia los miembros de la guerrilla están por debajo de los ocho mil y le expresó a la comunidad nacional no dejarse manipular frente a las expresiones de paros. El conteo que ha venido utilizando la fuerza pública, las fuerzas militares para contar el número de personas que están en armas en las FARC son siete mil ochocientos. Primera vez que está por debajo de ocho mil. En Hato Grande, siendo ubicada en el norte de la sabana de Bogotá, se realiza un consejo de ministros liderado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Durante la jornada, cada uno de los ministros entregará su balance de gestión y se hará una revisión de los programas que ejecuta el Gobierno Nacional.